Bueno amigos de Espinosa Noticias, una de las preguntas que hoy se le hizo al presidente por parte de una reportera, que por cierto es Chayotera, fue acerca de que ahora que ha sido denunciado el presidente ante la OEA por parte de Adrián de la Garza, allá en Nuevo León, y también a otros más candidatos y Movimiento Ciudadano, y también lo ha hecho el PAN. Entonces, ¿qué opinaba él? ¿Verdad? Si ahora le iba a bajar el tono a lo que él habla en las mañaneras, a lo cual él respondió pues simplemente de que pues él va a hablar lo que tiene que hablar, ¿no? Así es que ya saben que él no se anda por las ramas. Vamos a ver lo que pasó ahí y ahorita regresamos para comentarlo aquí en Espinosa Noticias TV. Gracias, señor presidente Sánchez, en la reforma. Presidente, preguntarle... ¿Habrá algún cambio en el tono de sus conferencias mañaneras luego que se siguen acumulando? ¿Las denuncias ante la OEA por alguna injerencia que están señalando en el proceso electoral? Eso por un lado. Y por otro, si en esta semana finalmente se presentarán las denuncias en contra de los exgobernadores de Coahuila, como lo mencionó la semana anterior. Bueno, estamos en víspera de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema. Esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países. Cada vez que hay elecciones hay efervescencia política. Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres. Que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto. Pero sí, en el caso de la OEA, es parte de la efervescencia, hombre. Eso que estamos viviendo, porque al final de cuentas, pues esto pasa después de que pasan todas estas elecciones. Ya saben, le van a bajar al tono. Tanto Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano como Acción Nacional y otros demás partidos van a ver que le van a bajar. Al final de cuentas, ellos mismos saben que es parte de esta efervescencia. Y el chiste es, no hay que dejarse llevar ni apasionar demasiado. Entonces, así las cosas con esto que ha ocurrido el día de hoy en la mañanera desde la ciudad de Torreón, Coahuila, donde el presidente estuvo visitando la entidad para pedir perdón por el caso de la matanza de los chinos aquí en el país. Así es que, si te gustó esta información, te invito para que la compartas, para seguir llegando a muchísimas más personas aquí en la plataforma de Facebook y también de YouTube. Soy Iván Espinosa, nos encontramos en un siguiente video. ¡Gracias!